Y aquí está Una nueva historia Tu me hiciste creer en esos falsos juramentos Y yo como un tonto creí que tu cambiarías Pero tarde me he dado cuenta hoy estoy llorando Por ese tu maldito amor hoy estoy sufriendo Por tu amor no quiero llorar Despencias de mi corazón Por tu amor no quiero sufrir Es mejor dejarlo ir Por tu amor no quiero llorar Despencias de mi corazón Por tu amor no quiero sufrir Es mejor dejarlo ir Música Tú me hiciste creer en esos falsos juramentos Y yo como un tonto creí que tu cambiarías Pero tarde me he dado cuenta hoy estoy llorando Por ese tu maldito amor hoy estoy sufriendo Por tu amor no quiero llorar Por tu amor no quiero llorar Despencias de mi corazón Por tu amor no quiero sufrir Es mejor dejarlo ir Por tu amor no quiero llorar Despencias de mi corazón Por tu amor no quiero sufrir Es mejor dejarlo ir Es mejor dejarlo ir Por tu amor no voy a llorar Mujer infiel Música Por tu amor no quiero llorar Despencias de mi corazón Por tu amor no quiero sufrir Por tu amor no quiero sufrir Es mejor dejarlo ir Por tu amor no quiero llorar Despencias de mi corazón Por tu amor no quiero sufrir Es mejor dejarlo ir Música 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 Música